Entonces, este, ¿qué iba a decir? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Estábamos en... Estábamos, a ver, yo me estaba deteniendo en algunas cosas, pero, por ejemplo, a los 15 años uno tiene cambios hormonales, uno empieza a ver a las chicas, uno empieza a ver que los amigos se echan una cerveza. ¿Cómo le...? Ah, se me hace que tu mamá te decía, Miguel, ve para adelante, el foco está en el punto, déjate de pendejadas, ¿no? No, nunca me obligó, ¿eh? No, 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 no. No, ella me apoyaba, ella me apoyaba, pero ella decía... Ella, después me llevaron también a Independiente a probar, no quedé porque en Independiente de Avellaneda, en Buenos Aires, había que pagar la... Sí te quedas, pero tienes que pagar la pensión, o sea... Entonces, no me obligaba a... Te iba a decir, en el momento que me doy cuenta, Javier, que Rosario Central, dije, se acabó, yo agarro este tren, ¿me entiendes? Ajá. Este tren, porque si no, tendré que trabajar de tornero toda la vida, o con mi papá, o tal, que no, que no es ninguna... No estoy menospreciando, ¿no? Ni nada, indigno, evidentemente. Te digo eso porque lo que acabas de decir, tenía 15 años, 16 años, la edad donde está muy difícil todo. Yo tenía cuatro o cinco amigos que eran un fenómeno, el gringo Justi, Walter Cherry, Meño, Hugo Gorría, no sabía lo que jugaban, el equipo que teníamos en el Club Maciel era un gran equipo. También, bueno, es que hay muchas cosas, muchas cosas que se me van a ir. Entonces, ¿qué hago? Dejo todo lo que tú estás diciendo. Las niñas del momento, la cerveza, todo, lo digo, nunca fui... Mi mamá me pegaba una cachetada en la boca si llegaba a tomar algo y... Porque así me educó, ¿eh? Ah, no, no sabés lo que era. Mi mamá cuando yo me hice fútbol, cuando me hice fútbolita ella decía... Sí, no, no, me pegaba. Campeón argentina de chancla. Sí, claro, de chancla, claro. Y ¿sabés qué me escapaba yo? Porque mi mamá siempre estuvo gordita. Y yo decía... No, me burlaba y me escapaba. No sabés cuándo llegaba. Digo, yo tengo que venir a dormir. No, no, no. Me iba como en feria y ahí actuaba Celadita. Dejalo. Celadita, dejalo. No le pegué. Y sí, sí, sí me daban. Sí me daban lo bueno. Pero bueno, gracias a eso uno, digo, toma muchas cosas y... En fin. Entonces dejo Javier todo y ahí voy a Central y ahí está. Y empieza mi carrera. Y se van logrando objetivos, lo que inicialmente dijimos. Me imaginé, bueno, cuando llego me mantengo, me voy a la América, me encuentro con campeonatos. ¿Cuál es la ilusión de todos ya estando ahí, ser seleccionado? Evidentemente ya estando en la América digo, pues sí, sí, aparte sí puedo ser seleccionado. Soy seleccionado pero nunca Javier. El hecho de ser seleccionado dije, sí, lo tengo en la mente, sí quiero, sí puedo, pero nunca imaginé ser campeón del mundo. Entonces, lograr todos esos pasos, esas metas en la vida, dije, la logré toda. O sea, ahora sí que logré todos mis objetivos como futbolista, ¿no? Llegar, mantenerme, jugar en un equipo importante, en el mejor de México, aunque te duela. En fin, ser seleccionado, ser campeón del mundo. Oye, Miguel, cuando tienes tu primer sueldo importante con Rosario, de inmediato vas con tus viejos y dices, a ver, vamos a arreglarlos, ¿no? Sí, por supuesto. Lo primero que hago es empezar a arreglar la casa. Teníamos una casa con que dormíamos tan apretados que soñábamos lo mismo. Había que agrandarla un poco. Entonces, sí, lo primero, pero voy a contar una anécdota que hace poco la conté. Ya empecé a ganar un poquito más y el auto, dice uno el auto, ¿no? El viejo Grigol, Carlos Timoteo Grigol, no sé, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Te acuerdas de Grigol? Sí, sí, claro. Técnico de ustedes, de los tecos, de tal. Maestro de maestros. Maestros de maestros. Él fue el que me escogió. Y luego fue mi técnico de primera división. Y él decía, con su primer dinero, cómprase departamento. No los quiero ver con coche. Yo decía, bueno, ya tenía mi ahorro. ¿Sabes qué hice? Antes usaba, ahora como de, como de, como dicen los chicos ahora, no sé, es bajo, ponerle al espejo retrovisor, colgarle algo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué hice yo? Yo compré mis zapatitos de fútbol antes de comprar el coche. Yo los zapatitos los tenía para colgarlo, como diciendo, acá está el futbolista, ¿no? Ajá. Bueno, eso hice y finalmente me compré mi coche y lo dejaba dos, tres, cuatro cuadras antes de llegar al estadio para que el viejo Grigol no nos viera, sino él decía, cómprense departamento, inviertan bien el dinero y bueno, y ni hablar de la disciplina, ¿no? Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.